de la exposición que se presenta por estos días en la Galería El Finestral, en el oeste de Cali, y cuyo protagonista es el maestro César Santa Fe. Santa Fe, quien murió en 2019, luego de lanzarse del piso 16 de un edificio en el centro de Cali, tenía un sello muy especial en este tema tan controvertido, porque en casi todas sus obras dedicadas a esta temática, los toros ganaban la batalla. La Galería El Finestral abrió sus puertas al público para presentar el tercer ciclo de exposiciones en homenaje al maestro César Santa Fe, denominada Tauromaquia. En ellas, el público ha tenido la oportunidad de apreciar sus más importantes obras que en esta ocasión expresan la pasión del artista por los toros. César Santa Fe pues lo plasma con sus trazos como contundentes y de gran belleza, y pues es lo que podemos ver acá. También acompañan la obra de César Santa Fe, Fernando Santos, Juan Carlos Callejas y Pío Uribe Palacios. Entonces, todos complementan la vida del toro, es como una exaltación al toro. Una de las curiosidades de la obra de César Santa Fe es la reivindicación del toro que plasma en sus pinturas, en lo que se podría interpretar como una crítica a la Tauromaquia. Hay obras, por ejemplo, donde el torero está arrepentido y se le aparece la virgen, o también está cuando el toro le gana, le gana el torero, o simplemente el toro, el toro en toda su belleza y toda su expresividad. Entonces, sus obras son como un homenaje a la vida, a la belleza y a la imponencia del toro ante el ser humano. Los asistentes resaltaron la importancia de esta exposición para fortalecer los espacios culturales en Cali. Más en una temporada como la de diciembre, donde hay muchos turistas que visitan la ciudad, muestran que una semblanza de lo que es la obra pictórica de César Santa Fe, su destellante colorido, sus trazos firmes, sus figuras amplias, su obra de gran formato. Son cuatro conceptos muy distintos de la Tauromaquia, es una exposición maravillosa que se va a hacer aquí en el Finestral, ahora que viene la temporada de la fiesta brava, y animo a todos los taurinos y no taurinos a que vean a estos cuatro artistas maravillosos. La exposición estará abierta al público hasta el 15 de enero. Música 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 Gracias por ver el video.